Sonora Tropical ¿Por qué me miras así? Mientras me vicio sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y mañar Ya no te moques los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo aborijir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Que no me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, amor Que bello es Y lo serás por siempre, mi vida Ay, ay Mientras me vicio otra vez Me preparo su piel Y espero siempre a escuchar Esa mentira usual Que no me dejo marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo aborijir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Que no me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, mi vida Ay, qué sabor Y esta es la cumbia de amor Señorita Capullo Acepta usted por esposo Al señor suyo Ay, sí, acepto Señor suyo Acepta usted por esposa A la señorita Capullo Sí, acepto Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubios Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Ay que rica esta cumbia Pero que río Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Vamos a dejar el balón Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Con esta trampa Con esta moña Si no se puede Margarita Y seguimos bailando Con la sonora de la mitad Ritmo y sabor A Marea Musical De Tampico, Tamaulipas, México DJ Pepe Sánchez Háganle una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Ese amor en la cubana Nos va a hacer hasta sudar Báilete rindo con la pura sabrosura Muevete negra Que te acercan de la pura Porque bailando Tú eres reina donde quiera Por esa gracia Con que mueve las caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y en tu bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Y ahí te va primo Puro ritmo latino Háganme una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Ese amor en la cubana Nos va a hacer hasta sudar Báilete rindo con la pura sabrosura Muevete negra que te acercan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueve las caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Ritmo y sabor Todos los cumbieros con las palmas arriba Y yo soy el Pipiripau Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice Guayabita Ay yo soy el Pipiripau Y aunque no tengo mucho pegue Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me siguen las mujeres Y me dicen la guayaba pero Pipiripau Y me dicen la guayaba Pipiripau Porque me siguen las mujeres Pipiripau Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marqués Una camioneta vieja Y la compré para ti Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marqués Una camioneta vieja Y la compré para ti Y si me dicen la guayaba pero Pipiripau Y me dicen la guayaba Pipiripau Porque me siguen las mujeres Pipiripau Que soy el hombre que las quiere Pipiripau Cuti 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 mami Pipiripau Dame, dame, dame nena Pipiripau Y te voy a comprar una bicicleta Pipiripau Pero que sea balona Pipiripau O una burra O un burro como el de la Tierra Justa Digo ya sé Hey, hey, hey Mi compadre Trico Chulo Ya Música Y me dicen la guayaba, pero Y me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Que soy el hombre que las quiere Cuti 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 mami Dame, dame, dame nena Y te voy a comprar una bicicleta Pero que sea balona O una burra O un burro como el de tía justa Ay, dale compadre, vaya Y me dicen la guayaba, la guayaba, la guayaba La guayaba, la guayaba ¡Gracias! 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 Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo las ruedas con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza La hora negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve los sabrosos reglas Un bote de cerveza, con un bote de cerveza Que se escuche la guacharaca Pero que no te le caiga el bote a la negra Oye tú cambia esa música que esto está de madre Ya también con Tamaulipas, México DJ Pepe Sánchez En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitar Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se mueve Másquez Gabriel Alzate Y amigo sincero Másquez 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 Gabriel Alzate Y amigo sincero Másquez Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme aún muy feliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitar Con el único héroe Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se mueve Másquez 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 Jaj DJ, ponlo ya Ya llegó el manicero Ya llegó, ya llegó el manicero Ya llegó, ya llegó compadre Ya llegó el manicero Ya llegó el manicero Ya llegó el manicero Ya llegó compadre Ya llegó, ya llegó el manicero 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! De Tampico, Tamaulipas, México DJ Pepe Sánchez Dicen que es finotito pero es un rojo Uba mi carrito, es un último modelo Y siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Yo nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No, gracias Estoy esperando el viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Al viejo del sombrerón Pip, 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 pip Eso es cada ratito Que pasa el violón Y me toca el pib, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene bañada Y con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí, pipí, me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sube una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Cuando el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Cuando el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Pipí, 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 eso es cada ratito que pase el viejito Y me toca el pito, pipí, pipí, eso es cada ratito que pase el viejito Y me toca el pito, pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pipí, me tiene amañada con el pipí ¡Ey! 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 ¡Un, dos, tres, pa! ¡Mierda por la firruz! Vamos a bailar, vamos a gozar pa' acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, pa' allá Te mueves pa' acá, pa' acá Te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, pa' allá Vamos a gozar, pa' acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! Me va a morir pa'l río No importa, llevo a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente Parece que estoy creciente El río está todo da' Para ponerte a piciar Si tú eres cansado, eres abusado No te entregas a tu vieja, porque te pega y te deja Está buena la fiesta, parece que está creciente El río está todo a dar, para ponerte a pistear Y vamos a bailar, y vamos a gozar Vamos a bailar conmito, moviendo, uniendo el pulguito Vámonos al río, no importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Está bueno la fiesta, parece que está creciente Y el río está todo a dar, para ponerte a pistear ¡Suscríbete al canal! El hombre es como el oso, mientras más veo más hermoso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más veo más hermoso Por eso a mí no me importa el mami ser tan horroroso Mami yo te quiero, mamita yo te quiero Te digo la verdad mi corazón es finisero Mami yo te muero, mamita yo te muero Te digo la verdad mi corazón es finisero Tú no mientas, cuando te digo, mami, que tu movimiento Tú aceleras mis sentidos y revientas Alucinante, el vertebo viene tu encanera Mueve la mamá como tú quieras El hombre es como el oso Mientras más frío, más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso Y es jamás feo, más hermoso Por eso a mí no me importa Mami, ser tan horroroso Ha regresado, ha regresado Haciendo sus bienes, quien ha acompañado Yo trajo la bomba, trajo un montón Ferventa mujer, el aura león Mueve tu cadera, mami, muevela suave Muele a lo, como ya tú sabes Mueve tu cadera, mami, muevela suave Muele a lo, como ya tú sabes El hombre es como el oso Mientras más frío, más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso Mientras más frío, más hermoso Por eso a mí no me importa Mami, ser tan horroroso El hombre es como el oso Mientras más frío, más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso Mientras más frío, más hermoso Por eso a mí no me importa Por eso a mí no me importa Mientras más frío, más hermoso Mientras más frío, más hermoso Mientras más frío, más hermoso Mientras más frío, más hermosa Mopath Sean Mientras más frío, más hermoso Para mí no me importa ¡Vamos! 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 Un, dos, tres, pa Bueno, 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 bueno Y eso se baila de jaraíto El con calceta con Mike Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques dicen pues que te traes Hombre Yoli Y yo les congreso a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes Hombre Yoli Y yo les congreso a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente goza cuando les son con las congas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y toda la gente goza cuando les son con las congas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Qué le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tatamudear Ay, ay, ay Qué le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tatamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hey DJ! ¡Y esto sí es ritmo sonidero! ¡Oh! 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 Gracias.